Quiero tu opinión, quiero ver qué piensas, pero antes, Emilio Ebe, saludos al Dante, me gusta su estilo en batallas, le pone estilo único, también saludos Garci Bertier desde Ciudad de México, Emilio, muchas gracias, te mando un abrazo y un saludote, saludos a Emilio, espero que cuando abra mi canal también estés donando ahí, carnal El chile padre, si o que mi Emilio Y bueno, hablando de el canal de Dante, va a abrir canal de Twitch y de YouTube ya lo tiene, bueno ya están abiertos, pueden ir siguiéndolo, tienen el de Twitch en la descripción de este directo y en el chat fijado tienen el de YouTube Así que cáiganle porque el Dante se va a unir a la familia de creadores de contenido, freestylers, influencers, pitudos y va a empezar a crear contenido para ustedes para que lo apoyen y le den aguante Si resubo este video a YouTube, que yo creo que sí lo voy a hacer, también lo van a tener aquí y vayan a suscribirse Ahora sí, asesino Dante, la tercera batalla del día, antes de hablar del resultado como tal, tú cómo te sentiste, cuéntame de que en el DC yo creo que iba así, en el hard esto y luego esto Tú cómo te viste Es que, ¿sabes qué? Yo creo que hay opiniones divididas en las dos, a mí Gino me dijo, ¿sabes qué? Yo siento que hasta el hard ibas ganando tú, me dice Pero no sé, o sea, yo veo Hasta que tú tuviste, güey Hasta que hasta el hard Ajá, yo creo, o sea, que ahí, hasta ahí me tenía superior Yo creo que el hard de asesino tiene, pues, ese puntaje extra por la técnica que hizo Pero yo creo que en el DC sí lo hice un poco mejor, o sea, a mi opinión Este, temáticas, creo que nos fuimos una temática y una temática Este, pues lo natural, ¿no? Yo gano con la que él empezó, él gana con la que yo empecé Sí, tu copa mundial y él la del cementerio Ajá, minutos a sangre, creo que él me ganó el primero y yo le pude sacar el segundo Este, pues eso es lo que creo yo Random mod, creo que nos dimos un buen tiro, pero Pues es que no sé, o sea, creo que el golpe más fuerte lo conectó él Pero creo, creo que en constancia yo le di más Y ya en el deluxe, creo que todo el acapella apuntó más asesino Y nos fuimos dando chido y pues me sacó el golpe maestro, ¿no? El de las cabezas exclusivas Y este, y obviamente Pues se me hace un resultado justo para asesino Pero creo que 100 puntajes merecía un chingo más Yo, o sea, realmente, ¿no? Ok, ok, ok Muchas gracias Dante Mira, mi perspectiva de esa batalla fue parecida Pues te digo que ya la vimos Te voy a decir después de verla Ya que la vi Igual de que en Easy Mode me gustaste más tú Y en el hard creo que también Tu hard me gustó más Las temáticas una y una En el random yo sí lo vi de asesino Minutos y deluxe, ¿sabes? Ok O sea, por poco, güey Todos los rounds por poco, cada uno Así la vi yo Y yo dije, no, pues yo creo que sí Asesino, pues No supimos los votos Sí ganaba directo Pero pues quería ver la diferencia, güey Porque dije, alquiler, pues sí se rifó, güey Sí, no sé Sí, yo me rifé Y Lancer se rifó Y los dos, de que dos réplicas Decía, a ver, ¿cómo le fue al Dante? Y me desperté con esto Dante Es que, Dante, tú normalmente estás Estás ok con lo que hace Eric ¿Cómo ves aquí el 117? Del Mau contra el 95 117 ¿Cuántos puntos son ahí? Son un verbo, ¿no? Son 17 Son como 21 Y luego Keirro También me sacó una diferencia De 20, ¿no? No sé No sé No quiero decir Este Que sobrepuntuaron Asesino Porque no es así Pero creo que Lo mío lo hicieron más pequeño De lo que era Pues realmente O sea Es que no sé Qué verga vieron Así Con todo el respeto Que me merecen los jueces Ok Pues mira Yo O sea, parecido No creo que el Mau Esté sobrepuntuado Como En los comentarios De gente Para nada Para nada Rata Pero pues sí Creo que tú pudiste sacar más ¿A qué voy con esto, güey? Algo que Me apoya con mi teoría Desde mi perspectiva Para mí el Dante Le dio mejor que Johnny Le dio mejor que yo Iker Y yo Le dio mejor que yo, güey Le dio mejor que R Y quedó O sea, mejor que varios, güey Y tiene un puntaje muy bajo Pues la verdad Yo creo que No, lo que tiene Que tiene más PTB que él Pero yo tengo una teoría, güey Que no se me haría mal Ok Y creo que a mí me pasaría Si fuera juez La media de una batalla No sería la misma, güey Coméntenme aquí Si estoy diciendo pendejadas Yo también A ver Explícate Porque yo también He pensado algo así Por ejemplo Voy a poner ejemplos ficticios, güey Ok Si yo pongo una batalla De un metapod Contra un metapod Ok Va a llegar el punto Donde O sea, tengo que cambiar Mi criterio un poco Moldearlo Para encontrar a un ganador ¿Sabes? Para sacar una diferencia, güey Ok Por ejemplo En una batalla floja Que sería de un metapod Contra un metapod Pues va a ser puro 0-0-0 Pero va a llegar el punto En el que voy a tener que diferenciar Sus rimas normalonas Con un 1.5 O un 2 Pues para encontrar un ganador, güey ¿Sabes? Y en un Charizard contra Charizard No sé Un Dante de Sin Así A Mada Paca Pues si la batalla Siempre está arriba Siempre está arriba A lo mejor mi media Es De uno es más arriba Tiene sentido, güey O sea, yo Lo vería por este lado Yo también Yo también lo pensé Hoy en la mañana Justo estaba pensando eso De que Cada batalla Traen un Una mentalidad Diferente De En cuanto a Criterio, ¿no? Sí, aquí el problema Es que el PTV Nos suma a todos Todos tenemos La O sea, la Timón La pabla de PTV Y al final Tendría que ser general Pero yo te digo Que creo que es algo Que puede pasar Sí, o sea Yo también lo creo Y con todo respeto Para Mau Y para Eric Y para Keyrod O sea, yo no siento Que perdí por esa cantidad De inmamable Puntos que ellos dicen ¿Me entiendes? Timón O sea, tú aceptas Que perdiste por más No, mira Yo estoy en el amador Porque lo estoy diciendo yo Pero creo que Después de ti Esta temporada Yo soy el que más Le ha levantado Las maíces al mago Ok La verdad O sea, eso pienso yo Pues sí Yo creo que O sea, entre tú Y yo Y pues todos, güey Pero Sí O sea Yo esperaba Que iba a estar más pareja No la batalla Sino el resultado Pero pues Yo creo que Es algo que Pues no debe Cambiar Como lo que vimos todos ¿Sabes? Ahora ¿Qué posibilidad hay? Que son números Ah, me encanta contestarle A pendejos en el chat Pone aquí un pendejo Que no voy a decir su nombre Nunca pierde No mames Nunca pierde Ni menos el Dante He repetido 20 veces Que perdí Que siento que perdí Pendejo estúpido Pero que no perdí Por esa cantidad de puntos Pinche don idiota Ya puedes continuar Ándale Aplausos Aplausos para Dante Acabando en Jairo Como lo vio Como lo vio En la Internacional de Viña del Mar Gente que no se pone Así se hace Dante Bien hecho No, bien verga, güey No, pero o sea Pues yo veo justo Ya, o sea Acabando esta batalla O sea, ya Mi perspectiva final Siento que fue una buena batalla Siento que se reflejó en redes Y siento yo Que Este La mención acá Y el saludo que le dimos A tu amigo A tu tío Este Le añadió todavía un poquito De sabor a la batalla Que es una batalla muy buena Y siento que eso le añadió El toque de Hubo de todo ¿Sabes? Sí, güey La neta estuvo muy bien O sea, de todo, güey Era lo que platicábamos, güey Es que el mao, güey Es una oportunidad Un tiro De De acá que vuelvas a batallar Contra el mao Nunca sabes cuánto puede Volver a pasar, ¿sabes? Y pues ahí es de dos, güey O te pasas de ver, güey Independientemente Ganes o no ganes O pues te hace mierda Como ha hecho mierda Todo el mundo, ¿sabes? Sí Este Y creo que No se han visto Las palizas abismales Del mao esta temporada A nadie le ha ganado Por una paliza En mi opinión Creo que tú Te le pusiste Muy Pues tú Te le pusiste Muy duro Lancer Pues también le levantó Las palizas chido Y Oiker también Y pues yo también O sea, creo que Creo que le estamos Echando ganas Contra este carnal Pero Pues todavía Pero hay que aclarar Que no estamos Todos contra él, güey Esto es una liga, güey O sea, si No lo hagan enojar Pero ¿dónde quedó El Dante de asesino, bro? Pues mira O sea, tú ya batallamos Contra él, güey Podríamos hacerlo de enojar Y ya que Que se le lleve la verga A los demás, güey Blanco en maña Para rascarle puntos Se lo topan Se lo topan En la Inter Maldita O sea Entonces, bueno Está dicho Ahí está la opinión De Dante En cuanto al tema De los números ¿Tú cómo lo ves? O sea, realmente La Ah, lo que te quería decir Con el tema De que feyeron las computadoras Entonces, no crees que ahí Vayan números más Números menos Que Como que ¿Sabes? ¿Con lo de que se descompusieron? Ah, puede ser que eso Nunca vamos a saber La neta O sea, y quieras No, a mí Sí se me hacía una mamada, güey Porque ya han aplicado Otras, güey ¿Sabes? O sea, no hablando De veredictos Sino otras cosas Que te dicen algo Y luego Sí, sí, sí He torteado Te lo juro, bro ¿Sabes? Y luego Eh Pues que te digan No, anotamos todo en una hoja Y créeme Esto pasó ¿Sabes? Confío en la legalidad De todo Y todo chido Ok Pero pues no O sea, siento que no es lo más práctico ¿Sabes? Y también sé que la organización Lo sabe, güey No es como que dijeran Apaguen las computadoras Y ya es rápido Ajá Pasó hoy Tenía que resolverse No, pero pues ya aprendieron De que No sé, güey Que hagan las computadoras Más tarde Por el sol O Cerradas Ese día había partido de fútbol, güey Ese día jugaba en León, creo Ajá Y estábamos justo afuera Al estadio, León Entonces Si lo hacían más tarde Iba a hacer un caos Un caos Como quiera, güey No viste Al estadio, a destino Al estadio, a destino de Dante No viste el calor, güey Pero bueno Eso es lo que opinamos De estos resultados A ver ¿Te gustaría agregar algo Acerca de esto, Dante? No, yo creo que El resultado Pues como la opinión Ya está bien Creo que colectivamente Se piensa lo mismo Este No he Fíjate que no he recibido Ningún tipo de hate Por 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 Nada referente A las batallas, ¿no? Creo que el hate Ya sabes de quién viene Este Y de qué tipo de público viene Entonces Pues ya hablando de Pues hablando de Batalla Pues todo está bien A huevo, carnal Bien dicho Y pues gracias a todos Los que vean este video Comenten Suscríbanse Y sigan las redes de Dante No se vayan en el directo G